Fortalecer la presencia del Partido Conservador aquí en el Departamento de Norte de Santander y atender todos los temas que tienen que ver con la frontera. Por supuesto, hemos citado un debate con nuestros precandidatos para profundizar temas como la seguridad nacional, como las relaciones internacionales, como el comercio binacional con Venezuela, para que el país conozca cuál es el pensamiento de nuestros precandidatos y cuáles son las propuestas del Partido Conservador en estos temas tan trascendentales para la vida del país. Doctor Araujo, acá en la frontera es donde además se vive el amor patrio. Hemos tenido muchos problemas debido a intercambios con Venezuela, la forma como nos han sido tratados no solamente los ciudadanos del común, sino nuestro presidente. Su concepto sobre esas relaciones, ¿cómo se podría mejorar? Bueno, es decir, nosotros tenemos una serie de propuestas sobre particular, pero yo quiero que sean los precandidatos los que hagan esos planteamientos y por eso los invitamos muy cordialmente a que tomen notas sobre el debate, a que transmitan el debate para que todo el pueblo de Norte de Santander y toda la gente de la frontera pueda conocer cuáles son los pensamientos de nuestros precandidatos sobre la pregunta que usted me ha hecho. ¿Cuál será el pensamiento más objetivo que denuncie para el sector de frontera? No, no, le repito, yo no quiero ser la figura de este debate, las figuras son nuestros precandidatos y es a ellos, a quienes les corresponde en el día de hoy, contestar sus preguntas.